Amigos de Estilocracia, hasta hace poco se pensaba que los bebés que nacían eran como tablas en blanco, que poco a poco iban llenando su inteligencia con experiencias. Hoy se piensa, por el contrario, que su cerebro es de lo más sofisticado, solo comparable con el de los científicos más brillantes, y por eso es que los niños son capaces de aprender cosas que a un adulto promedio le tomaría mucho más tiempo. Si les interesa el tema de cómo la ciencia explica el pensamiento de los bebés, vean el siguiente video de Cliché, les explicará, entre otras cosas, por qué la infancia y la experimentación es indispensable para la inteligencia humana. Les comparto La Liga.